Hey guys, soy Lelita en bed Ya ven este vlog Esta para esta niña Que se me va Donde me vaya Pero bueno, nos podemos volver a encontrar No es un adiós, sino un hasta luego Amén Para ver Gracias Gracias Liza Liza Música Música Liza Liza Música Música Tenemos que empezar Música 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 Excelente plan para pasarla en familia y amistades La futbolera está ubicada en la calle 633544 Bucosá Preferencia cerca al parque de los novios Tiene 8 fiestas de bolos y solo la media hora vale por 58.000 grupos de 6 personas También cuenta con un snogboard hora de 70.000 Takeboard, juegos de videos Salas de fútbol y las canciones sintéticas están ubicadas en los últimos 3 pisos del edificio de la futbolera Subtitulado por Jnicouse a su vez puedes deleitarte con postres y comidas que te brinda este maravilloso lugar también cuenta con parqueaderas así que espero que disfruten este blog más cómoda vamos a ir poniendo los zapáticos zapáticos aportaciones ¿Cuál es tu talla? ¿me permite responder? sí claro ¿compañera? ¡el de pequeño! ¡el de pequeño! ¡el de pequeño! ¡el de pequeño! ¿quién es tu talla? si hay 3 ¿por pediste amor? 46 para que tu soy 47 y no te sigues la 47 sin manera obligado 35 gracias 35 35 35 yo soy 37 sí mejor cosa es listo 37 32 25 que la disfrutes que la disfrutes dejo cuando ay chiqueteco me relato como? los nombres de nosotros quieren aparecer Lali Tengner o solamente nombres Liliana Lili Lili Luis Katy con K y Y y Sandra listo vale gracias que 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Lilian, cuando pichabas en kickin' ball, así. No, 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 no. Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 La primera Eso, eso, eso Eso, eso Ahí, ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Número de la ciudad ¡Caballero! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es? ¿Cómo se llama este? Este. Adolfo Icardi. No, el es Valerrama. Y aquí es Pelé. Y por acá es Ronaldo. Mira, esto está divino. Por acá es Maita Icardi. Por acá es Maita Iso. Miren, qué lindo. Está genial. Bye, bye. Casi me cae.